¡Aplausos! 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 Amor del bueno yo te quiero dar y que tus súbditos puedas olvidar si vienes conmigo te enloqueceré si a mí te pegas no me vas a volver y si sigues con él y si sigues con él y si sigues con él no sabes qué hacer Olvídalo aquí estoy yo para dar lo que nunca te dio deja de entrar en tu corazón pégate, pégate, pégate Olvídalo aquí estoy yo para dar lo que nunca te dio deja de entrar en tu corazón pégate, pégate, pégate pégate, pégate yo creo que lo que pasó ya se sintió tú pensabas que estaba contigo no, eso se acabó ven, ven, pégate ven, pégate ven, pégate conmigo va a ser al revés conmigo Olvídalo aquí estoy yo para dar lo que nunca te dio pegate, pégate, pégate pégate, pégate pégate, pégate ¡Ey, Timovina! ¡Ey, Shower! ¡Da pascó! ¡Ale podamos y te hace la pascó! ¡No, no, no! ¡No, no, no!